Política exterior norteamericana sobre ciberespacio. Este es un artículo publicado por el CFR donde hacemos una síntesis. La era del internet global ha terminado, Estados Unidos debe seguir una nueva estrategia en el ciberespacio creando una coalición de aliados, equilibrando las presiones con operaciones cibernéticas disruptivas y mejorando la política de seguridad cibernética, dice el CFR. Los formuladores de políticas de Estados Unidos asumieron que la internet global y abierta servía a los intereses estratégicos y económicos, políticos y de política exterior de Estados Unidos. Creían que los sistemas autoritarios y cerrados tendrían dificultades para contener los desafíos, tanto nacionales como internacionales, que presentaría una red global. Pero esto no ha resultado ser el caso y en algunos casos lo contrario es cierto. Estados Unidos es asimétricamente vulnerable debido a los altos niveles de digitalización y fuertes protecciones para la libertad de expresión. Los adversarios se han adaptado más rápidamente de lo previsto. Las amenazas a la seguridad continúan creciendo en el ciberespacio. Si bien la gran mayoría de las operaciones cibernéticas respaldadas por el Estado siguen estando relacionadas con el espionaje, los ataques cibernéticos también son armas de sabotaje y desinformación y la cantidad de ataques disruptivos está creciendo. Lo que sugiere el CFR al gobierno de los Estados Unidos es, primero, que Washington debe consolidar una coalición de aliados y amigos en torno a una visión de internet que preserve en la mayor medida posible una plataforma de comunicación internacional protegida y confiable. En segundo lugar, Estados Unidos debe equilibrar una presión diplomática y económica más específica sobre los adversarios, así como operaciones cibernéticas más perturbadoras con declaraciones claras sobre la restricción autoimpuesta sobre tipos específicos de objetivos acordados entre los aliados de Estados Unidos. Y en tercer lugar, Estados Unidos necesita poner en orden su propia casa proverbial y vincular más estrechamente su política de competencia digital con la empresa más amplia de la estrategia de seguridad nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!